En esta iniciativa hay que destacar que apoyando la economía de las y los poblanos se está haciendo un escenario conservador, es decir, no se están incrementando ni las tasas ni se están adhiriendo nuevos impuestos, estamos teniendo un escenario muy conservador. En este escenario conservador el gobierno está dejando de percibir 82 millones, no se están actualizando ni siquiera al valor de inflación y se están dando los mismos incentivos del 2020, de tal manera que con ello estamos haciendo un esfuerzo por mantener tasas, tarifas y los derechos que cobran las distintas dependencias conforme a sus atribuciones para el beneficio de las y los poblanos. De tal manera que el ingreso y el gasto presentado en estas iniciativas está en equilibrio, es decir, el estado no está recurriendo a ningún financiamiento. Con una política responsable estamos haciendo el equilibrio entre ingresos y egresos estatales para no recurrir a ningún financiamiento conforme a la instrucción y al programa del gobernador de tener finanzas sanas, equilibrio presupuestario y con ello podemos optimizar el recurso. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.